El ministro de Salud de Bahamas, Duan Sands, informó que la cifra de muertos por el paso del huracán Dorian de categoría 5 en las Bahamas se elevó a 20. De estas, 17 se registraron en Ábaco y 3 en Gran Bahama, pero el número podría elevarse puesto que continúan las labores de búsqueda y rescate. El funcionario agregó que tras el paso del meteoro se puso en marcha un operativo para evaluar los daños. En cuanto a la infraestructura, los fuertes vientos de Dorian derrumbaron hospitales, viviendas y aeropuertos, en tanto que el agua que lo acompañaba inundó vialidades y dejó a miles de personas en sus hogares. Algunas fueron rescatadas desde el martes en las islas Ábaco, otras aún esperan ayuda. Con datos de la Organización Panamericana de la Salud, el diario Miami Herald reportó que unas 400 personas se resguardaron en la clínica de Marsh Harbor, en tanto que 20 enfermos en estado grave, fueron trasladados de Ábaco al Hospital Princess Margaret en Nassau. El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, señaló que las víctimas mortales aumentaron al reforzar el operativo de búsqueda y rescate y anticipó que las cifras aumentarán, ya que sigue la evaluación de daños por el paso del meteoro. En las primeras horas de este jueves, Dorian se elevó a categoría 3 en la escala Zafir-Simpson y avanzaba por la costa baja estadounidense desde Georgia hasta Virginia con riesgos mortales. Y según reportes del Centro Nacional de Huracanes, el meteoro podría mantener esa intensidad en las próximas horas antes de debilitarse gradualmente.